La señorita Yami lo solicita en su oficina urgentemente. Esta vez la dinámica de la presentación va a cambiar. Vas a ser tú, Mateo, quien haga la presentación del proyecto. ¿Qué? Me voy a reportar enferma. Tenemos la oportunidad para ganar una buena cuenta. Así que no la cagues, güero. ¿Quién eres? ¿De verdad? ¿Te tengo que explicar cómo funciona esto? Tú y yo somos uno mismo. ¡Atención! ¡Se acabó el día de trabajo! ¡Shots para todos! Oiga, ¿sí le encargo la cuenta? ¿Misis aquí y asociados? Buenas tardes. Oye, estabas anoche un poco tomado, ¿verdad? Es que... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No! Hola. Hola, bombón. ¿Algo de alcohol? Sí. Un mezcalito doble y una chela güera bien fría, por favor. Dentro de ti hay una persona muy especial. Una vez que la encuentres, no te va a abandonar nunca. No mames a este güey como mi fratea. Tú eres yo. Eres mi parte alcohol. Soy un desastre. No, no es cierto. No es un desastre. Esa chinita, chiquita mamá, cae porque cae. A veces parece que eres dos personas. ¿Y cuál prefieres?